Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Alfalfas WL, elegidas por su gran persistencia, rendimiento y adaptabilidad Líder global en innovación en alfalfas convencionales y con eventos biotecnológicos Somos Alfalfas WL, somos Alfalfa Pasión Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado, Richie Hand Somos KWS, especialistas en genética y agronomía para tu campo Esta campaña sembrará la nueva generación de híbridos KWS La re-evolución genética en potencial, sanidad y estabilidad Vos elegís KWS Argentina Hola, buen día, ¿cómo les va? A lo largo de toda la campaña hemos estado en la ruta y nos cruzamos con ustedes En la estación de servicio, en la agronomía, en la matera, en todos lados Y siempre la discusión es Che, y en lo que queda de la campaña, ¿qué hacemos? Lo que queda de la campaña es muy bueno Porque todos los cultivos se están dando bastante bien Independientemente de que en algunos lados les pueda haber faltado un poco de lluvia En otros lados lluvia un poquito más Pero la campaña se armó muy bien Y estamos para tomar decisiones Entonces yo les diría Apuntá bien a dónde querés ir ¿Quién se va a comer el silo? ¿Necesitas energía? ¿Necesitas volumen? ¿Necesitas fibra? ¿Qué necesitas? Lo primero que tenés que tener en cuenta ¿Cómo vas a dimensionar el silo en lo que queda de la campaña? Y yo te diría que lo dimensiones en ancho y en alto De acuerdo a una tasa de extracción que te permita el menor consumo diario De esa manera vas a tener el menor porcentaje de pérdida Otro punto a tener en cuenta ¿Quién lo va a comer? ¿Va a necesitar energía o no va a necesitar energía? ¿Va a necesitar mucha formación de grano o no? Para poder destinar los lotes Ahora, si el destino va a ser energía Por supuesto, muy bueno Máxima materia seca en maíz Con un excelente partido de grano Si por ahí le tenés miedo a la materia seca Podés bajar un poquito la altura de corte Para meterle más humedad Al revés Se te va el contratista y todavía no lo hiciste Y vos lo ves que está muy verde Levantá la altura de corte Porque este año volumen tenés Entonces lo que podés hacer es concentrar materia seca Esos son algunos consejos para poder modificar la receta Que vos tenés Por ejemplo Tuviste problema de ceniza el año pasado Mucha tierra y todo Bueno, si tenés lotes al lado del camino Hacé cabecera más grande Marcá en la bolsa la parte de la cabecera Para asegurarte que esa parte no vaya al lote de punta Porque seguro va a tener mucha tierra No te descuides del cracker Y tenés en cuenta una cosa Aplicar inoculante por seco Es lo mejor que podés hacer Si vos te pasás en la campaña por seco En esta vas a tener muchísima energía Y vas a aplicar inoculante para ganar plata No para salvar un fallo que puedas tener de materia seca Por último Tapá, tapá o tapá Tenemos medido los porcentajes de pérdida A los 10 centímetros A los 45, a los 90 Entonces Siempre tenés pérdida de materia ergónica cuando no tapes Planifica la tapada Para que quede bien hecho No las apuradas Porque ahí estás guardando la producción De todo el 2024 El 2024 se te define en los próximos días Apunta bien para tener buenos resultados Y para seguir este consejo Y todos los otros que venimos dando Como siempre En nuestro perfil de Instagram De Espacio Forrajero O en nuestro canal de YouTube De Campo Directo Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Gracias por ver el video En marzo celebramos los 15 años del Grapper Argentino Súmate vos también a nuestra comunidad Piersanti Buenas cosechas Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!